125 años de una labor muy importante para el país, porque creo que un país no puede vivir sin ingenieros, así como el sector financiero es como la sangre del sistema económico, los ingenieros pueden ser los que construyen y renuevan todas las moléculas del cuerpo para que el cuerpo se mantenga vivo y crezca. De manera que muchas felicitaciones. Yo quise, como muchos de ustedes saben, ser ingeniero y estuve a punto dos veces. Primero, cuando estaba en la Escuela Naval. En la Escuela Naval, un ingeniero que fue a MIT regresó a la Escuela Naval e inició todo un proceso de reingeniería de todas las facultades y la Escuela Naval se convirtió en un sitio de gran prestigio, donde graduaban ingenieros de muy alta calidad. El CAPI aquí presente es testigo de eso. Y yo estuve en la escuela y estuve a punto de seguir esa carrera, casi llego entonces a ser ingeniero. Luego me fui a la Universidad de los Andes e inicié mi carrera en ingeniería industrial. Pero confieso que me quedó difícil, tiré la toalla. Me tocó irme por otro camino, llegar a ser presidente de la República para que me reconocieran como ingeniero. Y me siento muy honrado. Ya finalmente puedo decir que me pueden decir ingeniero. De manera que muchas gracias. Y la verdad es que la ingeniería colombiana, esta sociedad pues ha sido de gran importancia para el país. Las personas que han presidido esta sociedad, ni más ni menos que Carlos Sández Santa María, el propio Luis Carlos Armiento, grandes ingenieros que le han dado tanto al país. Y ingenieros que además han sido reconocidos por su muy buena calidad, su competencia. Estos premios que hoy se otorgaron. A mí me correspondió ir a inaugurar el túnel falso del CUNY. Es una verdadera obra de arte. Y sin querer hablar, ni mucho menos más, de nuestros ingenieros, ingenieros, amigos ingenieros de España. Ellos tiraron la toalla. No pudieron. Le correspondió a ingenieros colombianos hacer esa obra. ¿Y qué obra? Es una obra de arte en cualquier parte del mundo, que debe ser orgullo de toda la ingeniería colombiana. Nosotros en el gobierno hemos querido poner en marcha todo un proceso que debe darle, y ya le está dando mucho trabajo a los ingenieros de Colombia. Y mucho trabajo a los colombianos. Desde la campaña diseñamos muy bien nuestro puerto de destino. Diseñamos cómo íbamos a llegar a ese puerto de destino. Cuáles eran las condiciones básicas. La condición básica era tener una economía sostenible en el tiempo. Para ello, era necesario poner en marcha una serie de reformas. Pero esas reformas requerían una gobernabilidad. Y ahí se creó la unidad nacional que nos permitiera la aprobación de una serie de reformas que a su vez garantizaran la sostenibilidad de una economía que pudiera crecer a una velocidad promedio del 5,5 o 6 por ciento. Una condición necesaria para llegar a ese puerto de destino. Eso lo estamos logrando. Ayer hablaba con el presidente del Citibank, que vino a Colombia. El banco tiene presencia en 160 países del mundo. Y me decía, mire, en todos los análisis que hacemos con nuestros funcionarios, Colombia siempre está entre los mejores 15. De 160 países, nosotros hemos visto y hemos analizado a Colombia lo que está haciendo y para dónde va. Las reformas que están poniendo en marcha son reformas que tiene el largo plazo como su meta, no están improvisando. Me resaltó las reformas que aprobó el Congreso de la República, por ejemplo, en la reforma a la Constitución, donde el criterio de sostenibilidad fiscal debe ser tenido en cuenta en todas las acciones del Estado, el gobierno, el legislativo, el Poder Judicial, en sus fallos, en sus decisiones. Y a eso se le suma la regla fiscal. ¿Y eso qué señal envía? Me lo decía el presidente del Citibank. Envía una señal de un país responsable, de un país que está mirando el largo plazo, de un país que es capaz de autodisciplinarse. Y eso es, para un inversionista, el mejor de todos los mundos. Y los resultados del crecimiento se están viendo. El hecho de que en un mundo tan convulsionado estemos creciendo, o crecimos el año pasado casi el 6%, que estos primeros tres meses estamos creciendo a unas tasas aceptables. Yo no creo que podamos repetir el crecimiento del año pasado, pero sí vamos a tener un crecimiento, según el Banco de la República, cercano al 5, 5,5%. Es un crecimiento dentro de las condiciones actuales del mundo muy alto, muy importante. Y es un crecimiento sano, porque está generando empleo. Hemos creado casi dos millones de empleos en estos últimos dos años, que era uno de los objetivos fundamentales de nuestro plan de desarrollo. Mientras ustedes vieron las cifras que salieron ayer y esta mañana de Estados Unidos, subió el desempleo, Europa subió el desempleo, Colombia ayer salió la cifra, sigue bajando el desempleo. Eso es un activo muy importante, que tenemos que cuidar todos los días. Y ahí ese puerto, destino y la ruta que hemos tomado, pues está muy claramente diseñada. Las reformas que vamos poniendo en marcha, las fuentes de crecimiento que hemos identificado, porque el crecimiento no se da por generación espontánea, el crecimiento se induce, el crecimiento tiene que estimularse, con un entorno apropiado, pero también identificando aquellos sectores que pueden jaronar la economía. De ahí nacieron las famosas locomotoras, locomotoras que se escogieron con un sentido común, nada más. Nos sentamos a decir, ¿dónde estamos atrasados? ¿Dónde tenemos nosotros que desatrasarnos para ser un país viable en el futuro, sostenible para poder llegar a ese puerto de destino y competitivo? Y ahí fueron apareciendo, en forma natural, sin ningún estudio profundo, esas locomotoras, la locomotora de la vivienda, donde el déficit de vivienda en el país es mayor a tres millones de viviendas. Cualquier cosa que ahí se pueda hacer para cerrar esa brecha, tiene un efecto inmediato y muy positivo en la economía como lo está teniendo, porque la construcción de vivienda jaron a 32 industrias. Nació el potencial y al mismo tiempo el déficit, el atraso que tenemos de nuestro sector agropecuario en un mundo que cada vez está necesitando más alimentos. Y somos nosotros, los colombianos, un país privilegiado, porque tenemos mucho terreno que sin destruir nuestros bosques naturales, nuestros bosques tropicales, podemos aumentar en forma muy importante, aumentando la productividad de lo que ya está sembrado, pero sobre todo conquistando, desarrollando un área cercana a la que ya tenemos hoy acumulada en producción, en los llanos orientales, por ejemplo. Entonces, ahí nació la locomotora del sector agropecuario. Y así también surgió el sector que a ustedes les atañe tanto, el sector de la infraestructura, donde no había que ser ingeniero, simplemente tener ojos y ver el atraso que el país había venido acumulando en materia de infraestructura, y los costos para la economía que eso significaba. Y un atraso de muchos años, por diversas razones. Yo me acuerdo de discusiones entre los economistas diciendo que es que la inversión en infraestructura es inflacionaria y que por consiguiente había que restringir a esa inversión en infraestructura porque eso genera más inflación en épocas cuando nuestra inflación era de dos dígitos. Después, cuando tuvimos los problemas de falta de recursos, lo primero que recortaban eran las obras, las obras de infraestructura. ¿Cómo vamos a recortar otros sectores? La educación no se puede recortar, la salud no se puede recortar. ¿Quién siempre la sacrificaba? La infraestructura. Y así fuimos acumulando un inmenso déficit que este gobierno está empeñado en eliminar. Y por eso yo les dije, le dije a Germán Cardona, le dije a Miguel Peñalosa, a todos los miembros del gobierno, tenemos que eliminar ese déficit, y tenemos que desatrasarnos en materia de infraestructura y tenemos que pensar en grande. Dejemos de hablar de pesitos, hablemos de pesos, dejemos de hablar en diminutivo, hablemos en obras mayúsculas, obras grandes. Así es como los países se desarrollan y dan un salto verdadero en su calidad, en su desarrollo. Yo me acuerdo cuando Mazuera estaba proponiendo las puentes de la 26, se le vino el mundo encima. ¿Cómo se le ocurre pensar en esas obras faraónicas? O me acuerdo que una persona a quien yo estimé muchísimo, y es para mí un norte permanente, pero a veces se equivocaba cuando Alberto Lleras fustigaba la Sicumbalar porque era una obra que Bogotá no requería porque era demasiado costosa. Esa mentalidad nos fue atrasando, año tras año, y por eso nosotros estamos tan empeñados en corregir ese déficit. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos aplicando, como usted decía, apreciado Daniel, y yo le agradezco además sus muy generosas palabras, aplicando los principios del buen gobierno que hemos venido pregonando desde hace tanto tiempo. La transparencia, la eficacia, la eficiencia, la rendición de cuentas. Y el buen gobierno no es nada diferente de hacer las cosas bien. Y por eso nos sentamos con Germán Cardona aquí presente y analizamos qué ha pasado, por qué hay tantas obras a medio hacer, por qué las obras terminan costando tres, cuatro, hasta diez veces lo que inicialmente se presupuestaba. Salió también sin necesidad de ser un experto. No se planea lo suficiente. Aquí por el afán de iniciar las obras, no importa qué pasa, pongamos la primera piedra y que venga el de atrás y se encargue la obra. Hay que inaugurarla a como dé lugar. Y eso es la obra que resulta más costosa. Y desde el principio nos propusimos hacer las cosas bien y en orden. Y por eso desde el principio dijimos vamos a darle prioridad. Inclusive lo incluimos en una ley, en la ley anticorrupción. Aquí no se va a poder licitar ninguna obra sin que esté debidamente estructurada. Y Germán Cardona me decía, pero usted va a incurrir en ese costo político porque dentro de un año, eso fue el 10 de agosto, el 7 de agosto del 2010, dentro de un año el país va a estar diciendo, ¿y dónde están las obras? Y nosotros vamos a demorarnos más de un año estructurando. Porque si queremos estructurar bien tampoco lo podemos hacer de afán. Y tenemos que inclusive generar toda una mentalidad estructuradora. Y tenemos que además crear las instituciones que permitan que eso sea posible. Y por eso reformamos el antiguo INCO, lo transformamos en la asociación, en la ANI. Y trajimos una persona que está haciendo un tremendo sacrificio personal. Creo que le redujimos el sueldo 10 veces. El presidente que era presidente de McKinsey para que organizara y se pusiera al frente de esa institución que hemos querido que se convierta en una especie de equivalente equivalente al Banco de la República, pero ya no para manejar la política monetaria, sino la política de infraestructura. Y creo que lo está logrando. Que cambia muchas veces de mentalidad de enfoque y los cambios generan reacciones. Cuando a uno les cambian las reglas de juego, les cambian las formas de hacer las cosas, pues eso produce un rechazo inmediato. Y cómo me gusta oír, doctor Daniel, que usted le dice a Germán Cardona, a ustedes lo trataron injustamente, algunos tal vez por el afán de ver las cosas, y que cuando las cosas se hagan bien lo van a resarcir ese costo político en que incurrió. Y yo seré el primero además en reconocer, y se lo reconozco desde ahora porque sé que es así. Creamos el viceministerio para que una parte del ministerio se encargara de infraestructura y la otra en transporte, fortalecimos las superintendencias. Necesitamos hacer esa parte institucional para poder hacer las cosas bien. Y comenzamos a ver cómo hacemos para ser más transparentes el proceso licitatorio, que es uno de los temas más controvertidos. Siempre salían los perdedores a decir, ahí hubo alguna maturranga. Aquí hicieron algún tipo de trampa. Entonces, eso deslegitimaba. Y comenzaban todas las demandas. Y nosotros que tenemos buenísimos y yo creo que demasiados abogados, entonces, instauraban todo tipo de demandas que el Estado colombiano y el contribuyente acababan pagando. Y demandas que demoraban, inclusive, las obras. Y era un círculo vicioso que se retroalimentaba. Y creo que lo que estamos logrando nosotros es convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, en donde las cosas que… los buenos ejemplos sirvan para estimular más inversión, para estimular más obras. A mí me satisfizo muchísimo. Me sentí muy contento. Esa reunión que tuvimos con usted, el doctor Daniel y con Juan Martín, cuando se anunció el resultado de las licitaciones recientemente, hace unas semanas, por casi 2.2 billones de pesos. Y donde estaban igual de contentos los ganadores que los perdedores, por la forma como se hizo. Creo que ese es un ejemplo de muchos, donde creo que estamos construyendo un buen esquema para que nosotros realmente podamos dar ese salto en materia de infraestructura. Y el otro componente es el componente donde se demuestra la voluntad, el interés de un gobierno. Y es el componente presupuestal. ¿Cuánta plata le va a dedicar a este tema o a este otro tema? Esa es la discusión política, digamos, por naturaleza. Esa es la gran discusión política de cualquier gobierno. ¿Cuáles son sus prioridades y cómo se distribuye el presupuesto? ¿Dónde va a invertir la plata de los contribuyentes? Y comienza esa discusión permanente, que es sana, entre las regiones y entre los sectores. Entonces, una región quiere más y la otra. Y como el presupuesto siempre es limitado, pues el gobierno es el árbitro. Yo me acuerdo, el doctor Alfonso Palacio Rudas, que está cumpliendo 100 años de haber nacido este año, que decía que la discusión política por excelencia sublime es la distribución del presupuesto, porque es lo que le dice a la gente cuál es realmente el interés, cuáles son las prioridades de un gobierno. Pues bien, si uno mide a este gobierno con esa perspectiva, pues ustedes se harán cuenta cómo nosotros estamos haciendo un inmenso esfuerzo para darle más recursos a la infraestructura. Vamos a invertir 6 billones de pesos. Vamos a, este año vamos a terminar en términos, que son los términos que se usan de 1% del PIB a 3% del PIB. Y hablaba con Juan Martín Cacedo el otro día y me decía, ¿y por qué no le sube un poquito más? Y me decía, pues ojalá pudiera. Y aprobamos esta ley que creo que va a ser muy importante. Yo quiero nuevamente agradecerle a los senadores y al Congreso la ley de las asociaciones público-privadas. Eso nos va a permitir también, y ya estamos ya pensando realmente en grande, proyectos por cerca de 44 billones de pesos. ¿Cuándo el país se iba a imaginar que estas cifras se iban a invertir en infraestructura? Y no solamente en vías. En vías, ustedes no quiero repetir, porque conocen muy bien, mejor que yo, cuáles son las vías que ya se han licitado, cuáles son las vías que se van a licitar en el corto plazo, aparte de esa licitación que mencioné de las vías que ya se adjudicaron. Hay una licitación que no sé, Miguel, en qué momento se va ya a adjudicar lo del mantenimiento, el 1.2 billones, y se debe adjudicar ¿cuándo? En tres meses. Eso va a ser otra inyección de recursos y de oportunidades. Y ahí, permítame subrayar algo muy importante, y quiero responderle a sus sugerencias, doctor Daniel. Este gobierno es un gobierno que le gusta dialogar, este humilde servidor, este presidente, le gusta concertar. Yo me crie profesionalmente en la Federación Nacional de Cafeteros, donde la concertación es una obligación legal. Allá están sentados en el Comité Ejecutivo de los cafeteros los ministros y los representantes de los cafeteros, y la política se tiene que concertar. Y aprendí la bondad de la concertación, toda política pública que sea concertada. Concertada no quiere decir que la contraparte tiene que, que tiene poder de veto. Para mí, concertar es intercambiar ideas, hablar, opinar, y luego el gobierno, que es el que tiene la última palabra, pues decide. Pero lejos estamos nosotros en este gobierno de ser un gobierno prepotente, dueño de la verdad absoluta. No, queremos concertar. Y lo hemos querido hacer, no sólo con ustedes, sino con todos los sectores. Y esos temas, por ejemplo, que usted mencionó, el tema del factor K. Yo estaba leyendo ahí un… ahí me dejaron estratégicamente un documentico sobre eso. Y los argumentos que ahí están, que se los acabo de pasar al ministro, me parecen argumentos razonables. No dejen a los pequeños y a los medianos por fuera, por una forma que así, en forma tajante, podría claramente ser discriminatoria contra los pequeños y los medianos. Si es así, si ese argumento es válido, lo vamos a discutir. Tenga la seguridad de que nosotros corregimos. Nosotros… En esta licitación hubo, tengo entendido, un proceso de concertación con ustedes y con una agencia nueva que creamos para que se pueda replicar lo que se hizo en esta licitación, los 2.2 billones, en donde inclusive se ahorró el Estado colombiano cerca de 115 mil millones de pesos. Yo creo que es la primera licitación en la historia que acabamos con menos plata, o sea, comprometiendo menos plata de la que estaba prevista. Otro ejemplo que les atañe a ustedes de pequeñas cosas que hacen una inmensa diferencia. Estábamos con el doctor Germán Cardona en un evento en Buenaventura, una discusión abierta y alguien dijo, mire, estábamos hablando sobre el dragado de los puertos. Es que hay una resolución que obliga a que cualquier puerto tiene que utilizar dragas con bandera nacional. Y le dije, ¿cómo así? Sí, hay una resolución que salió allá de la Presidencia de la República hace no sé cuánto tiempo y eso nos limita porque no hay sino tantas dragas y además eso está ya establecido, que eso vale tanto por metro cúbico de tierra que draguen. Y no hay competencia, no, no hay competencia. Pues derogamos esa resolución, me fui a buscarla, la derogamos y llegué yo a Barranquilla y me dijeron, gracias a eso que usted derogó el dragado, y voy a simplemente dar una cifra para ilustrar, el dragado que nos costaba 100 y que se demoraba año y medio, nos costó 20 y se demora seis meses. Un ejemplo, eso lo queremos instaurar en todos los procedimientos, por eso la ley antitrámites, pero la ley antitrámites es un proceso de mejoramiento continuo, lo que descubrimos ahí, lo que derogamos es la cuota inicial, tenemos que mantener ese proceso de mejoramiento continuo. Y en esta licitación lo que hemos querido es que la agencia que creamos para que esté pendiente de eso, que es la agencia Colombia Compra Eficiente, donde pusimos a una persona tal vez de las mejores cualidades intelectuales y de transparencia que uno puede encontrar, se reunió con ustedes y con el Ministerio y concertaron unos términos para que los pequeños y medianos puedan sentirse bien tratados en esta licitación. Y así será hacia el futuro. Aquí queremos estimular la ingeniería colombiana queremos darles a ustedes y a todos los colombianos, como decía al principio, cada vez más trabajo, más actividad. Por una sencilla razón, entre más trabajan ustedes, mejor le va al país. Así de sencillo. Entre más obras podamos estar construyendo y adelantando, más va a progresar el país, más va a progresar la economía, más va a crecer la economía, más empleo vamos a generar, más pobreza vamos a ir eliminando. Y vamos bien. El país va por buen camino. Y estas obras hasta ahora están comenzando, ya uno comienza a ver. Tengo que ir a visitar la segunda fase de las autopistas del Sol, que me dicen que se ha adelantado con una velocidad mucho mayor a la esperada y con una calidad impresionante. Es que nosotros sí podemos y podemos pensar en grande. Ustedes pueden pensar en grande, como ya lo están demostrando. Y lo que nos corresponde a nosotros es darles a ustedes las oportunidades, crear el marco legal adecuado, buscar la viabilidad financiera. Y este país no lo detiene nadie. Este país va a dar ese salto cualitativo. Y no le tengan miedo tampoco a la competencia del exterior. Nuestra ingeniería es una ingeniería capaz de competir en cualquier parte del mundo. Yo diría todo lo contrario. Unámonos, gobierno e ingenieros, para ver cómo podemos conquistar otros países, como ya lo han hecho muchas empresas de ingeniería colombianas que están haciendo obras y obras muy importantes en el resto de América Latina. Yo creo que eso se puede replicar. ¿Y cómo así que vamos a tener miedo a que los ingenieros americanos con el TLS van a venir acá? Más bien, que ellos le tengan miedo a los ingenieros colombianos que van a ir allá. Y vamos a poder… A eso es que los invito. Y también podemos hacer concertaciones. Usted mencionaba algo muy importante, ir mejorando cada vez la calidad de la mano de obra y de nuestra ingeniería. Y en eso, ustedes tienen aquí un aliado permanente. Esta tarde voy a ir a un evento en el Sena. Nosotros llegamos de Singapur. ¿Por qué fui a Singapur? Exclusivamente porque yo le he venido haciendo el seguimiento a Singapur hace 30, 40 años. Y la clave del éxito de Singapur, que es tal vez el país más exitoso del mundo entero, en muchos frentes, es el inmenso interés que le ha puesto en los procesos de capacitación y de innovación permanentes. Y yo dije, ya la rueda está inventada. En lugar de inventar a nosotros, copiémosla. Y allá fuimos a Singapur, reuní con el presidente del hijo, el Lee Kuan Yew, el que hizo el milagro allá en Singapur, que está continuando ese milagro. Le dije, yo le pido solamente una cosa. Haga un convenio de su institución, que fuimos a visitar con el Sena, para que el Sena sea un centro de capacitación de talla mundial. Y ya están ese acuerdo en marcha. Y eso nos va a dar una gran capacidad en materia de mano de obra. Y al mismo tiempo, lo que estamos queriendo hacer con las facultades en las universidades, incluyendo, por supuesto, las de ingeniería, que cada vez se acrediten mejor, estén con profesores ya con doctorados, con profesores que tengan maestrías, e ir elevando la calidad de los ingenieros colombianos. Y también estimulando que las facultades ofrezcan ingenierías cada vez más relevantes. Ingeniería de sistemas, por ejemplo. Ingenierías que hoy están teniendo más demanda a nivel mundial. Ese proceso de adaptación es un proceso continuo en donde nosotros estamos empeñados y donde tenemos que trabajar juntos. Eso que usted mencionaba del pastor que habló en la posesión del presidente Obama. Eso es lo que queremos hacer con usted y con todos los ingenieros. De la mano, ir de la mano juntos. Porque, nuevamente, yo soy un convencido de la concertación. Si a los ingenieros les va bien, si a los cafeteros les va bien, si a los arquitectos les va bien, al país les va bien. Y por eso el papel que yo veo como gobernante es velar porque las cosas se hagan bien. Y en eso vamos. Los indicadores todos son muy positivos. Que tenemos problemas, por supuesto. Que tenemos mucho camino por recorrer, claro que sí. Que tenemos grandes desafíos, no hay duda alguna. Pero tenemos el puerto de destino y sabemos cómo llegar a él. Y ahí yo sí cito con mucha frecuencia a un gran líder que fue Winston Churchill. Ahí no hay nada diferente a perseverar. Este país va por buen camino, sabemos que vamos por buen camino y nadie nos va a desviar de ese camino. Con la ayuda de ustedes, los ingenieros de Colombia que están haciendo cosas tan importantes y que sobre todo tienen cosas tan importantes por hacer, los invito a que perseveremos y lleguemos a ese puerto de destino. Muchas gracias. Gracias.